Que cuando jugo y donde tú siempre me respos Quizás, quizás, quizás Me hace pasar los días Y yo desesperado A chucho contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado A chucho contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y así pasan los días Y así pasan los días Y, конечно, громкие аплодисменты Faram первого захода ¡Gracias!